El presidente de la Ciudad Autónoma adelanta un nuevo programa de apoyo al emprendimiento para jóvenes. Lo ejecutará Proyecto Melilla durante el próximo año y estará destinado a sufragar los gastos de alquiler para emprendedores. Durante el primer año el coste para el empresario será de 0 euros y el medio año siguiente tan solo pagará el 50%. El alquiler al arrendamiento del primer año y hasta 8.000 euros será satisfecho por la Ciudad Autónoma. Y después el 50% los otros seis meses restantes. Este programa es nuevo, esta inversión es nueva, para que tengan una ayuda de alquiler para que se puedan establecer. Juan José Inbroda también anuncia una nueva oferta de empleo público para 2018. Se crearán 192 puestos por parte de la Ciudad Autónoma y otros 131 por parte del Estado.